De todas maneras no es el adulterio aparentemente la razón por la que se operaría en todo caso esta disputa familiar. No, las dos partes lo aclararon que no. Así es, yo tengo ahí una limitación grande porque Mariana es amiga de Romina. Bueno, se decía, te iba a preguntar, perdón, Mariana, se decía que era la abogada de Romina. Esa abogada de Romina en varios problemas que tenía de Romina. Le estaba llevando lo que había dicho Janina, que le había llevado el divorcio. No, no, le llevó el... Romina tiene su propio divorcio y sus propios problemas. Eso, Mariana es la abogada, pero no recibió ningún mensaje para hacer ningún expediente. Es más, todo el mundo la llama, ¿qué pasó? Te mandaron una... Ni Romina le dio ninguna instrucción, ni hay ninguna instrucción sobre el divorcio. Entonces por ahora no hay nada, no hay abogados. No hay abogados, ni tampoco, claramente ella lo conoce a Ben Carvarela como yo lo conozco. Nosotros estuvimos en el casamiento, que estaba de Romina y de Jorge. Y estaba, creo que estuvimos sentados con Bernardo en la misma mesa. Tenemos muchísima confianza y hemos hablado muchas veces, yo tuve con él el divorcio de Doman en su momento. Pero no hubo ninguna decisión, ni ninguna charla, ni nadie que se haya presentado. Ni de casas, ni de nada. Nada, nadie ha preguntado nada. Vamos a hablar hipotéticamente, doctor, usted como abogado. Entonces, ¿qué pasaría si esto, porque igual Jorge habló y dijo que, digo, están dando por hecho algo que quizás podría ser que vuelvan. Porque, digo, estaba hablando la prensa, pero él decía que no está todo definido. Así es. Dijo como esa puerta abierta. Entonces cabe la posibilidad de que ellos vuelvan. Un divorcio como esto es un divorcio muy fácil, digamos. ¿Por qué? Porque lo único que habría que preservar ahí es la relación de padre afín que tiene Jorge con las hijas de Romina y de otro matrimonio. Las cuales él quiere y claramente hasta se ha ocupado de decirlo ahora, no va a generar ningún problema. Es decir, un divorcio de esto se resuelve en segundos. Sí. Entonces... Es una hoja. Cuando ellos hablan de papeles que van y vienen, es todo mentira, porque es una hoja. Vos hoy te decidís divorciar porque se te antoja y en 15 minutos te divorciás. Más si hay conformidad. Pero si no hay conformidad, también. No necesitas el concurso de la otra parte. Ah, en 15 minutos te parás. Nada, vos decís... Te preguntaba al juez y decís, no quiero vivir más con Flor. Listo, se terminó. Y se terminó ahí el divorcio. Hay un convenio regulador donde vos proponés qué hacer con los chicos, en el caso de cada padre afín si lo querés seguir viendo. Qué hacés con los alimentos, cómo se atribuyen los bienes. Se terminó, se llama convenio regulador. ¿Y división de bienes? Ponele en el caso que existiera. Es lo que yo hablé del convenio regulador. Ahí donde vos decís, mirá, tenemos estos bienes, tenemos esta plata, la vamos a repartir de esta manera. De eso se da traslado a los 15 días, por 15 días a la contraparte. Y la otra parte dice, mirá, si estoy de acuerdo con esto o no. Habitualmente se habla y se resuelve. Pero es un trámite muy fácil donde no van a haber sangre. No hay sangre. La sangre generalmente se produce por el dinero, siempre, en los divorcios. Pero no debiera pasar. Pero en este caso no creo que haya sangre. No pareciera, porque además si no ya hubiese habido de parte de Jorge o de parte de Romina algún tipo de actividad judicial, ¿no? Si no hay actividad, digo, en tu experiencia, ¿qué crees? Yo lo que tengo de información es que están en una crisis y que la tratan de resolver. Esta es la información que tengo. Y que no hay todavía ninguna demanda ni ninguna demanda hecha. Sí que la van a resolver como puedan, ¿no? Digamos, dentro de lo que son los grandes hablando o la posibilidad de hablarlo y discutirlo. No sé si para arreglar o para definitivamente separarse. No lo sé. Lo único que sé es que no hay un avance judicial como se plantea. ¿Vos crees que si esto no hubiera salido a la luz, ellos quizás seguirían juntos? No, no, no juntos. Pero digo, hubieran vuelto.